La teniente alcalde de Belegada de Cultura, Pilar Pintor, inauguró ayer en el edificio Villarro Pérez Vidalta la exposición del artista artigeriano Carlos Soto, que la organizará abierta hasta el próximo 30 de junio y que lleva por título Caos. En la cita cultural también le suben presentes la teniente alcalde de Belegada responsable, Fede Fiestas, Márquez, y las concejalas socialistas, Francisca Vestavalo y Ana Carillo. Soto Otrelles, titulado en Artes Públicas por la Escuela de Arte de Aficinas, cuenta en su haber familiaridad a la trayectoria y en lo que exposiciones se refieren, pues sí que han usado su obra, tanto de manera global como colectiva, lanzadas por la ciudad de Belegada, en la que los comisiones de la Secretaría de Cultura José Luis Calón, Carte Teatro, Cabería, Arte 360, Interventos.